¿Conocen a Ángel Gaviria? Oye pues señora Francesca, no evada el tema, estamos hablando del hijito de Don Bruno Justamente, Ángel Gaviria es el hijito de Don Bruno ¿Qué cosa? ¿Yunguyo? Sí, es un negocio al que no le puedo decir que no remita Buenas noticias, el Lucho ya consiguió trabajo ¿Qué? ¿De ambulante? No, de cobrador de micro, no apesuñento, no Este Ñunguyo y es mano derecha de un importante empresario de la zona Mi amor, ya lo que pasó, pasó Yo pienso igual que tú, pero parece que la familia no Comenzando por Joel, que se empecinen a hacerme la vida imposible Conociéndolo es capaz de ir a hablar con Emilia Y yo no quiero destruir ese matrimonio Hija, no le hagas caso a tu hermano que no va a hacer nada Y ven a almorzar, hazlo por mí Y si Joel dice algo, conmigo se las va a ver Aló Reina, tienes una llamada ¿A mí? ¿A mí? Sí, Charito De nada La piedra le me ha pisado ¿Sí? ¡Ah! ¡Sí! ¡Silencio! Sí, señorita, habla ella Por favor, no me hagas ese tipo de bromas, ¿ya? No, no, no puede ser verdad lo que me está diciendo, no señorita No, 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 no puede ser verdad lo que me hagas ese tipo de bromas, ¿no? No, 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 está pasando lo que me hagas eso ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Agane! ¡Hacío, hacía, hacía, hacía! ¡Hacío, hacía, hacía! ¡Curidio, hacía! ¡Curidio! Espera a la cabeza ¡Hacío! ¡Curidio! ¡Hanla! ¡Hanla! ¿Qué le habrá pasado? De repente se murió de viejo, verde ¡Ay, Dios! ¡Reina está despertando! ¡Reina, déjenla de! ¡Reina! ¿Reina, me escuchas? ¿Qué hacen aquí? No sé, reina, te desmayaste de repente Recibiste una llamada, ¿te acuerdas? Lucho murió ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena! ¡Se me fría la ropa! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Por qué? ¿Por qué sentí que eres paja? ¡Esto viste con la verdad! La chicha está buena, la chicha está buena Yo tenía un accidente El buque iba y un huyó Se desbaracó y explotó ¡Claro, claro! ¡Que pudieras reconocer el cuerpo! ¡Qué graciosa! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiene un clásico! ¡Fuebo! ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¡Pero por dos ojos! ¡Han pasado! Mamá, mamá, Lucho, Lucho, se murió, mamá. ¿Qué? Se murió, ese c***, madre, bueno para nada. ¡Mamá! Te estoy hablando en serio. No puede ser tan cruel, no te da un poquito de pena, mamá. Pero en serio se murió, Lucho. Se murió, se murió, se murió. Los chicos no lo van a poder soportar, mamá. Pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó, eh? El bus, el bus que lo estaba llevando a Yunguyo, se arrancó bien pronto. Hola, abuelita. Hola, mamá. Hola, Lucho. Mamá, ¿por qué estás llorando? Chicos, tienen que ser fuertes ya. No, 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 no me digas. ¿Se murió? Sí. Abuelita. ¿Por qué se murió mi abuelito? No, 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 Chirky, no. Su abuelito, su abuelito está bien. Entonces, ¿quién? Su papá. ¡Su papá! A ver, don Alejo, pásenme el arco, por favor. No te lo cades, compadre. Le faltó el poco, no te lo cades. ¡Mi trapista! Hola, buen provecho. Servido, pero no con Vido. ¿Qué tal te fue en las terapias de hoy? Hoy tuve que atender a tres pacientes. Estoy muerta. Igual que Lucho. ¿De qué Lucho habla? De mi viejo, ve. ¿El señor Lucho se murió? Hermano. Hermenita, el papito. Hermano, Joel, ahora tú y yo somos los hombres de la casa. ¿Somos? Somos muchos. Tengo que ir a la morgue a reconocer el cadáver. Pepe, por favor, ¿los puedes llevar el nervoso? Pepe, pocha, reno, ahorita estoy comiendo arroz con pollo y no tengo tanta gasolina en el micro. Toma tu taxi. Sí, es preferible. Además, vas a llevar más rápido. Sí, sí, tienen razón. Mejor vamos en taxi. ¿No piensan ir a la morgue con nosotros? No, yo tengo que cuidar a Nelly French. Sí, yo me tengo que caer con el Junior. ¿Y tú, hermano? Yo bien, gracias, hermano. ¿Cómo estás? ¿Dónde tú, ah? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vamos? ¿Y el ají tremendo? ¿Y los chichos? ¿Vienes bien sano? ¿Y los chichos sabían? Perdón, pero ¿cómo pueden estar como si nada? Es su familiar. ¿No tienen corazón? Toma chicha, toma chicha. No, tío, no tienen corazón. Ya no saben. ¡Lucho! 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 ¡Buenos días! Parece que no son tan buenos. ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están llorando? Ay, Montserrat. Mi papá. ¿Qué le pasó a mi padrino? Se murió, Montserrat. Lucho se murió. ¿Mi padrino se murió? Un accidente en la carretera. El bus en el que viajaba. Tengo mil pedazos. Ay, no, 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 mi padrino, no, no. Estamos yendo a la morgue a reconocer el cuerpo. Yo, yo voy con ustedes. Sí. No, no, ¿qué te pasa? Solo va la familia. ¿Qué te quieres colar? Pero si yo siento a mi padrino como si fuera de mi propia sangre, yo voy con ustedes. Aunque sea quiero ayudar. Ya, ya, entonces, Montserrat, quédate acá y compre las galletas, las margarinas, vamos para el velorio. Ya, ya, estoy, madrina. Yo me comprometo a ver lo del café, la margarina, la galleta. No se preocupen. Gracias, Montserrat. Eres bien buena. Ya, 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 vamos, vamos. Vamos a la morgue de una vez. Vamos a buscar un taxi, vamos. Montserrat, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Ay, Félix. Mi padrino se murió. Ay. Se murió Luchito González. Qué buen chiste. ¿Por qué tuvo que morirse? ¿Por qué justo ahora que estaba vivo? ¡Cállate, chiquita! ¿Por qué chillas tanto, ah? ¿Por qué llora a Montserrat? Se murió. ¿Quién se murió? No se era tu tía purita, ¿no? Se murió mi padrino. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Lucho González se murió? Sí, su... su voz se estrelló y después se cayó por un precipicio de mil metros y después se explotó de mil pedazos. ¿No les interesa? Ah, francamente a mí no. Para nada. Para mí Lucho murió hace mucho tiempo. ¡Qué desalmados! Señora Francesca, discúlpeme, pero no me siento bien. ¿Me puedo tomar el día libre? No, no puedes. ¿Por qué no? Estás hablando de Lucho González. Sí. Sí, madame. ¿Puedes confirmar la muerte de Lucho? ¡Es confirmado! ¡Me lo dijo su esposa y sus hijos! Con Lucho González nunca se sabe. Enseguida, madame. Entonces, no está muerto. Sí, fingió su muerte para quedarse con su otra familia. Claro, pues un maestro. Ni al guionista más quemado se le hubiera ocurrido. Yo no lloré durante años. Todos lo lloramos. Sí, por eso ahora nos reímos. Se ríen porque ahora tampoco está muerto. ¿Qué va a estar muerto si es más vivo? ¿Y por qué finge su muerte? Yo creo que por diversión. Es su modus operandi. Sí, seguro no es metido en problemas que no tienen solución. Como la muerte. Bueno, en tu caso, no sé qué decir, pichón. ¿Qué tienes? Bueno, ya. Buenas tardes, buen provecho. Hola, Peter. ¿Qué se te ofrece? Bueno, Monserrat llegó a la casa llorando diciendo que Lucho González había muerto. ¿Es cierto eso? ¡Piter! ¡Piter, no seas inocente! ¿Cuándo acaba la muerte de mi viejo tiene validez? Es igual que la vez anterior. Casi caes, Peter. Sí, lo sospeché de un principio. Buena, chapulín. Permiso. ¡Ah, te acompaño! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ah, qué gracioso! ¡Ah, qué divertido! ¡Oye, pero! ¡Camila, Monserrat! ¡No, sin la idea! ¡Yo voy a tener repetición! ¡Ah, no sé qué estamos pasando! ¡Gracias! Familia, he estado pensando en algo y disculpen la redundancia, pero ustedes no han pensado que esto puede ser cierto. Que de verdad, Lucho ha muerto. Mi padrino era tan bueno, tan noble, tan trabajador, tan... Ratero. Lo insulte a mi padrino, señor Miguel Ignacio. Recuerde que no hay muerto malo. Sí hay muerto malo. Y Lucho González es uno de ellos. Bueno, sé que está muerto, ¿no? Mi padrino no es malo, pero es bien bueno. ¡Ay, cállate ya, chiquita, que estoy comiendo el postre! Debe ser una mentira de Lucho González. Pero por supuesto, Lucho no merece la muerte. Él tiene que pagar todas las que hizo. Bueno, por lo menos yo ya le hice pagar una. ¿A qué te refieres? Ya me encargué de que muera laboralmente. ¿Pero qué hiciste? Hablé con los empresarios y no le van a dar trabajo ni a él, ni a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos. ¡Qué malo es usted, señor Miguel Ignacio! No soy malo, soy justo. ¿Pudiste averiguar algo, Peter? Sí, madame. Hablé con los González, pero todos creen que se trata de una treta de Lucho. Era de esperarse. ¿Entonces mi padrino no está muerto? Si no podemos comprobar la muerte de Lucho, no tienes el día libre, Montserrat. Ay, pero al menos déjeme llevarles café y galletitas para el funeral. Está bien, lleva café y galletitas. Ya, gracias. Pero está muerto, ¿no? Señora González, lamento mucho lo de su marido, pero así es la muerte. Cuando te toca, te toca. Sí, pero parece que con mi Lucho se han ensañado, ¿no? Tiene que ser fuerte para sobreponerse a esta difícil situación. Trataré de no derrumbarme, pero nosotros seremos fuertes. Yo voy a ser su soporte. ¿Quién de ustedes tres va a entrar a reconocer el cuerpo del oxizo? ¿Cuál es su nombre, por favor? Hola. Señor Black, habíamos pensado que íbamos a entrar los tres, por favor. Está prohibido que ingrese tantas personas a mi cutiello. Pero queremos ver a mi mamito. Es el único papá que tenemos. Por favor, por favor, para nosotros es muy importante despedirnos en familia. Por favor, doctor Black. Está bien, está bien, señora González. Usted y su familia pueden traerse. Muchísimas gracias. Usted se ha ganado el cielo. Sí. no es su familia. ¿Por qué? Pati, no. Señora González, muchachos, ese no es su familia. Está allá. Yo no creo que Lucho esté muerto Sería mucha coincidencia Demasiada, diría yo Pero por lo mismo Yo no creo que Lucho sea tan idiota Como para repetir el motuco Me retracto Sí, yo creo que es mentira Yo también creo que es mentira Yo reconozco la mentira y esta es una Y por mi experiencia estoy segura que Lucho Está escondido en algún lugar Yo creo que deberían pasar su foto de noticiero Así lo sacan en ese esconditepe O pegamos anuncios de ese busca No, 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 no hay que apresurarnos Cuando regrese el reino vamos a saber toda la verdad Bueno, espero que el señor reaparezca Yo me tengo que ir, tengo una terapia en mes Pero no te quedas a almorzar Me encantaría, señora Charo, pero no puedo Chao, Pilar Chao Sí, pero A ver, machi ¡Familia! No sé si están enterados Pero tengo que darles una triste noticia Lucho ya no estará más entre nosotros Sí, abuelita Ya sabemos, ya nos dieron la noticia Sí, sí, la misma reina nos contó Y parece que usted sí se creyó el cuento ¿Qué? ¿No es cierto? Lucho volvió a ser el viejo truco de la muerte ¡Otra vez! Bueno, yo no pierdo las esperanzas De todos modos hay que preparar todo para el velorio Chicos, ¿me ayudan a mover los muebles? No puedo creer que tu papá sea capaz de hacer algo así Mi viejo es capaz de muchas cosas más Ya me doy cuenta Espero que no le hayas heredado lo mentiroso Por Dios, mi amor Yo he heredado la fidelidad de mi vieja ¡Caramba! Este baño Este, más bien Más tarde ¿Qué tal que podamos hacer ahorita? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo que qué quiero? Quiero estar contigo, ven, ya tú sabes Joel, y si es verdad lo de tu papá ¿Qué quieres apostar a que está vivo? Una cena romántica Eh, todo el pecho Ya, me tengo que ir Vaya, vaya con Dios Mi terapista Oh, un ratito Vaya, mi amor Vaya, vaya con Dios Anda por la sombra No te vayas a derretir Bombón Ay, ay, ay El error que iba a cometer si me quedaba con Fernanda Como tal Estaba yendo a Panamá Felizmente me quedé con Pilar Esa es la mujer de mi vida Y quién sabe La madre De mis futuros Once hijos Por lo menos A un equipo de fútbol Ese es mi papá ¿Cómo pueden estar tan seguros? Por las investigaciones que hicimos Es él ¿Estás segura, mamá? Es él Lucho Eso Eso ¿Ya lo identificó, señora González? Sí Envuélvemelo para llevar Muy bien Vamos a hacer los trámites correspondientes Van a tener que pagar dos mil soles Para poder llevarse el cadáver Chumala casera ¿Qué dijo? No Nada Nada que Cate hace los trámites Nos dejé a solas Un momentito con él Para despedirnos Entiendo Despídense de su familia Estaré en mi oficina Cuando terminen Me van a buscar Sí No puedo creer lo que está pasando ¿Y de dónde vamos a sacar dos mil soles? Yo tengo ahorrado mil soles Yo tengo 500 soles de mis propinas No, no, hijos Guarden su plata ¿Y cómo vas a hacer para pagar? Una viuda Tiene que hacer Lo que una viuda tiene que hacer Mi padrino me regaló Mis primeros zapatos Mi primer vestido Mi primer uniforme de colegio Era tan bueno Tan generoso Me daba propina Me daba dulces No merecía morir así Montserrat Yo sé que es difícil entender Pero existe la posibilidad De que Lucho no esté muerto ¿Pero cómo es posible? Si la mismísima señora reina Me lo confirmó Ella me pidió que preparara Las galletas El café para el funeral ¿Cómo se va a jugar con algo así? Reina quizás no Pero Lucho ¿Usted también cree Que es una broma De mi padrino? Ya lo hizo antes ¿Y por qué lo haría ahora? Por el mismo motivo Que lo hizo la primera vez Ya arreglamos los muebles Yo me vestí de negro Por la pura jura Me vestí Bueno ¿Para qué la vamos a engañar Abuelita Emperatriz? Claro Si Lucho no cambia ¿Y cambiará? Sigue siendo El mismo timador De siempre A mí No me digan que La abuelita Emperatriz También se creyó el cuento Si Lucho está vivo En cuanto lo encuentre yo misma Lo mato Por chistoso ¿No? Ojalá que mi papá Recapacite y regrese con su familia Eso está más difícil Que ir al mundial Y ganando puntos en mesa Yo tampoco le veo Posibilidad de retorno Es que lamentablemente El pasado lo condena Y a cadena perpetua Ah, no sé, no sé Faltea Hola Buenas Buenas, buenas, buenas Aquí están las galletitas Y el café A que lo traen Al cuerpo todo De mi padrino ¿Qué vamos a hacer? Sí, mi papá ¿Por qué se demora tanto mi mamá? Ya sé Debe estar negociando el precio Para llevarse a mi papá Bueno, quedamos así Blaquecito Sí, no se preocupe Señora González Nosotras nos encargaremos De todo De la decoración Para el velorio Del entierro O cremación O lo que desee Ay, muchísimas gracias Te debo una Permiso Mamá, ¿cómo hiciste Para que te entregaran A mi papá Y te dieron todo eso? Le pagué en especies Mamá ¿Qué pasa? Oye Le voy a hacer su sopa seca Le encanta Y en la carretera Yunguyo Se produjo un fatal accidente Debido a la excesiva velocidad A la que la chofer Nena Bravo En aparente estado de piedad Conducía el vehículo Este se desbarrancó Y explotó Dejando varias víctimas mortales Estos son los nombres De los cuerpos identificados Pablo Guerra Jaime Nieto Rasek Barragán Yashim Bahamont Gillo Aranda Luis González Camacho Me parece Escuché Luis González ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dijo Luis González? Sí, sí, se lo dijo Se murió otra vez ¡Qué delicia! Gracias Está acabando Si realmente queda de mantequilla ¿Y por qué mi café está frío? Agua fresca en la maica Pase por acá Vayan dejando las cosas Muchas gracias por mover los muebles ¿Entonces? ¿Es bueno para nada? Mamá Lucho murió Lucho está muerto ¿Han escuchado? Está muerto Yo lo dije ¿Está muerto de verdad? A ver, ¿qué parte no han entendido de la tragedia? Lucho tuvo un accidente ¡Está muerto! En un rato van a traer su cuerpo para que lo vean Tú lo has dicho Ven para creer Sí, yo pienso lo mismo Nosotros ya vimos el cuerpo de mi papá ¿Mira él? No lo pude reconocer Está desfigurado Está desfiguado Está desfiguado Pero yo sí lo reconocí Y era Lucho Ya vamos a cambiarnos Que ahorita llegue el cuerpo Menos mal que yo ya estoy cambiada Ven Será mejor que le vaya a avisar a la mamá Sí, vamos, señor Eso no me está gustando nada, mamá A mí tampoco Ay, Dios Ella 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 Luchito está muerto de verdad No, mamá, tranquilo Nos esperemos a que llegue el cuerpo, tranquilo Así es Solo así vamos a salir de dudas Tranquílate No pasa nada A ver, galletita Más bien se está acabando la galleta Señor de las casas ¿Se escuchó las noticias? Señorita Estoy trabajando A mí no me interesan esas cosas Pero ya, dígame ¿De qué se trata? Hubo un accidente en la carretera Camino a Yunguyo Y entre la lista de De fallecidos está Lucho González ¿Y usted También cree en esas tonterías o qué? Pero lo están diciendo en la radio Señorita Delgado ¿Cuántos Luchos González hay en este país? Muchos Pero este es Luis González Camacho ¿Y? ¿Qué quiere que haga? ¿Ah? A mí no me interesa lo que le puede pasar a ese traidor Está bien Señor ¿Le puedo mandar una corona de flores a la familia En nombre de la empresa? ¡No! Ese ladrón No merece que yo le mande absolutamente nada de mi parte Ahora vaya a trabajar Sí, señor de las casas Madame, madame Sí, Peter Es verdad Es cierto lo de Lucho González Ya lo vimos en televisión Ya salió en las noticias Sí, es un accidente terrible Hay como 10 muertos Ay, pobrecito mi padre ¿Ya reconocieron al cuerpo? Su viuda ya reconoció el cadáver No hay que mandar flores Y hacer acto de presencia en el funeral Peter Sí, madame Encárgate de la corona Enseguida, madame Supongo que ahora sí me va a dar el día libre, ¿no? Pero todo parece tan real No hay nada que hacer que mi hermano piense en todo Es impresionante cómo finge su muerte Miren todo esto Hasta con arreglo de flores ¿Quién lo envía, compadre? A ver Dice Empresa de transporte El Fugaz No me estás preocupando, Lucho Mamá, yo presentía que algo estaba mal Ay, mi hermano, pobrecito ¿Verdad? ¿Qué interés? A Charo, Grace, Canes y Calvin Es que es mi hermano, Pepe Mi papá Es el padre de mis hijos No se deje sorprender Esperen a que llegue el cuerpo para sacar su conclusión Están llorando antes de tiempo Es que acaso ustedes no tienen sentimientos Tenemos sentimientos, pero también tenemos memoria Lucho está fingiendo su muerte Así es Eso no tengo la menor duda Lucho sabe lo que hace ¿Qué pasa? ¿Todavía no se cambian? Bueno, nos cambiaremos cuando veamos el cuerpo de mi hermano Así es Antes, no Muy bien, besuñentos Ya verán cuando llegue el cuerpo La ropa La ropa, pero cuando llegue el cuerpo Su fotito para recordarlo ¿Johnny? Sí, mamá Ana llama al cura para que venga y dé una oración Por su descanso eterno Ahí voy Acaba de llegar mi papá ¿Vivo o muerto? No me digan que de verdad se murió Luchito de vuelta Eso es lo que vamos a descubrir, Félix Muy impresionante el despliegue del funeral Pero yo todavía no estoy convencido Yo ya estoy dudando Dios mío ¿A quién has llamado a tu lado? Lucho, padre, Lucho Ay, papi La banda, por favor Un momento, un momento, vuelto yo Y ahora sí La banda A ver, reina, destape el cajón para ver si es verdad lo que dice. Señor, destape el cajón, por favor. ¡Eh, va bendito, va bendito! ¡Ah! Primero mis hijos y yo. Lucho. ¡Avestruz! ¡Avestruz! Papito, te voy a extrañar mucho. Siempre, siempre, siempre te voy a llevar en mi corazón. Te fuiste. ¡Ah! Ya, ahora pueden verlo ustedes. ¿Qué es eso? Parece un carbón. ¿Es... es una pepa de palta quemada? ¡Es su rótula! ¿Rótula? Es lo único que quedó de ahí, papito, después de la expresión. Solo quedó eso. Nada más. Pero, ¿cómo saben que eso es Lucho? ¡Yo sé, Lucho! ¡Lo conozco a Lucho! ¡Claro, por favor! Además, en la morgue le hicieron todas las pruebas. Es Lucho González. ¡Mírenlo, mírenlo bien! Ahora, ahora que lo veo bien. Yo creo que... Yo creo que sí es. Yo creo que... Yo creo que sí es su rótula, Charo. Así es Lucho. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Lucho? Sí. ¿Puede ser él? Papá... ¡Ay, Dios mío! ¡Viejo, viejo! Hermano... Hermano... ¡Lucho! ¡Madrino! Como diría Gilberto... No somos nada. Hermano... ¡Ah! ¡Ale, Dios mío! ¡Lucho! ¡Va! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Familia! ¿Chifoncito más? ¿Chifon? Está bien, está bien. ¿Quién iba a pensar que esto pasaría? Nadie se imaginó un final tan trágico para él. Ni él mismo. Esta vez la muerte se lo llevó de verdad. Hermano. Tranquilo, Pepe. Has perdido a un hermano, pero... todavía me tienes a mí. Gracias, compadre. Roni. Gracias por venir en este momento tan difícil, amor. Tienes que ser fuerte, Joel. Ahora eres el hombre mayor de la familia. no hay ningún gusto. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¡Apú! ¡Si! ¡Apú! Reina, más sentidas con dolencias. Ay, Francesca, muchísimas gracias. Ay, gracias también por la corona. Bien bonita, se ve bien cara. De nada. Te acompaño en el dolor, reina. Gracias, palo seco. Oye, Miguel, Ignacio, ¿no viene? Tenía mucho trabajo, se disculpa. Ay, ay. Me sentidas con dolencias. Ay, ay. Ya, 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 ahí nomás. Compadre, ¿qué pasa? ¿No te parece raro que Miguel, Ignacio, no haya venido hasta ahora? Oye, ¿verdad, no? Si eran bien amigos. Bueno, seguro valentieron. No te parece raro que Miguel, Ignacio, no haya venido hasta ahora. No te parece raro que Miguel, Ignacio, no llena. ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a pedir, por favor, que no descargues tu mal humor conmigo, ¿sí? No, es que no entiendo cuál es el drama de mudarnos. Emilia, si me quedo en esta casa es porque quiero estar cerca a mi hija, quiero verla crecer. Tú puedes ver crecer a tu hija estando lejos, no tienes que estar pegado a ella. No la uses de pretexto, Nicolás. Es por Grace, ¿no? No estoy seguro, pero tengo mis dudas sobre la muerte de Lucho. ¿Qué? ¡No insistas, Pepe, por favor! Ya está clarísimo, murió Lucho. Yo lo sé, pero creo que esa muerte no fue accidental. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú crees que lo mataron? Es posible. ¿Ah? Pero Pepe, ¿quién querría matar a Lucho? Mirel Ignacio de las Casas.